Bueno, vámonos con Gaby Gaby, Cartas Españolas ya está lista y preparada con nosotros. Gaby Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, contentísima de estar aquí. No, 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 yo más feliz de estar aquí, Ceci. Bueno, vámonos con participación del público. Seidy dice, Mateo, en verdad me está consiguiendo trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Bueno, vamos a ver si te está consiguiendo trabajo, Seidy. Aquí te veo que eres una persona que eres muy, imaginas muchas cosas, perfecto, ¿sí? Aquí te veo con mucha familia y sí te está consiguiendo trabajo. Desea que salgas adelante totalmente y que no tengas problemas de ningún tipo. Perfecto. Mario García te pregunta, SS, ¿quieren regresar conmigo? ¿Vamos a ser novios nuevamente? ¿Qué me dicen las cartas? Aquí las cartas, amigo, dicen que no, que verdaderamente no quiere, que te quiere, pero no quiere volver contigo. Quisiera que cambiaras algo totalmente y si cambias, ahí está. Pero si no, ya es una relación terminada. Liz Galindo desde Ciudad Guzmán, ¿cómo me va a ir en mis estudios de mi salud? Bueno, aquí las cartas dicen que sí tienes algún detalle que tienes que arreglar que está mal. Veo con un doctor que te saca adelante, por supuesto que te va a ir bien. Aquí veo que sales adelante, te va bien. Y por supuesto es cuestión solo de tiempo, nada más. Bien. Vicky Saori te pregunta, en general, ¿qué me dicen las cartas? Mira, Vicky, aquí las cartas me dicen que eres una persona que levanta muchas envidias, ¿sí? La gente a veces se habla mal de ti, sin embargo, tú te gusta platicar tu proyecto, lo que vas a hacer, muy malo, amiga. No debes de platicar todo. Eres una persona que naciste para ser feliz, para tenerlo todo y se te dará todo, pero siempre y cuando las envidias no te alcancen. Bien. Priscila Rodríguez, en el amor, ¿qué me dicen las cartas? Mira, Priscila, aquí te veo que eres muy alegre, te veo fiestas, te veo copas, te veo un hombre pensando en ti. En cuestión de amor, te fluye el amor, este año te va a fluir con un hombre castaño. Sin embargo, tú has llorado en cuestiones de amor, quieres salir adelante y también estás pensando cómo estudiar algo, prepararte en algo. Galilea Díaz, en general, ¿qué me dicen las cartas? Mira, Galilea, aquí me marcan las cartas, un camino que estás tomando como equivocado, ¿sí? Algo que te está haciendo que no debes de pensar que es así o ese camino equivocado estás tomando. Te veo sorpresas, te veo, puedes salir embarazada, aquí te veo triunfo, en cuestiones de dinero, fluyes, eres muy trabajadora, sin embargo, tienes malas energías, o sea, malas amistades. Mario López, ¿qué me dicen las cartas en mi vida en general? Mira, Mario, aquí me marcan las cartas, un viaje en puerta, ¿sí? Te veo también recibimientos de dinero y trae sorpresa con una persona que quiere como trabajar contigo, como estar contigo, o como invitarte a un negocio. El dinero te va a ir bien, vas a fluir este año y también te veo muy bien con familia. Enrique Asensio, ¿en general qué me dicen las cartas? Mira, Enrique, eres una persona que aquí me marcan mucha inteligencia, mucha capacidad. Te veo también que hay personas que hablan muy mal de ti, te quieren fuera, te quieren fuera de un lugar. Aquí veo que el amor, si hay alguien que te quiere mucho y está contigo en todo, saldrás adelante de todos tus problemas. Bien, Diego Díaz, voy a conseguir trabajo pronto, ¿qué me dicen las cartas? Mira, Diego, has perdido el tiempo con algunas personas, ¿sí? Aquí es lo que me marca, o sea, no te has aplicado. Sin embargo, tú eres un regalo de Dios, eres muy buena persona, Dios te quiere, te dará todo lo que deseas, lo que pides, tendrás trabajo, empezarás como que empiezas de nuevo, ¿sí? Sin embargo, tienes que dejar algo, algo que te ha hecho daño en tu vida y te veo triunfo. Bien, Jesús Gómez te pregunta, ¿me voy a casar en este mes de septiembre? ¿Me va a ir bien en mi matrimonio? ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, las cartas dicen que aquí veo como un impedimento, como que no te casas luego, luego. Si traes felicidad, pueden ser tres días, tres semanas, tres meses, el número tres puede ser hasta tres días o tres semanas. Sin embargo, te veo triunfo en cuestiones de dinero, en cuestiones de trabajo, te veo que se te abren puertas, se te abren caminos y también te veo muchas sorpresas en cuestiones de familia para bien. Lu, ¿se va a vender mi departamento que estoy vendiendo? Bueno, estás batallando para venderlo, sin embargo, si lo venderás cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, este, hay mucha gente que después, primero no lo quieren y luego lo van a querer mucho, no sé por qué. Y aquí me salen las cartas que te fluye el amor, arreglarás muchos problemas económicos. Muy bien, chica, WhatsApp, ¿dónde te encontramos? ¿Tu número telefónico? Lleguen el 3311765117. Y recuerden que mi Instagram es gabigabipegadocartas.espanolas, sí, porque no le puse la ñ, y recuerden, amigos, que leo cartas de españolas, tarot y ángeles, y atiendo por internet, y no se olviden, hay que unirnos en el amor. Gracias, Gabi Gabi, muy bien.